Le pongo barbas a quien quizás no tiene la hija de la Marta es ratera y es mi familia y es ratera la pinche vieja esta cara de iguana y el antena salio bravo de la uña ¿Por qué vieja? Porque a mi me trajo muy poco dinero ahora que vino ¿Pero es compadre del Aníbal? Es compadre de él pues yo te digo No pues tiene que respetar al compadre del Aníbal Yo no tengo la culpa va Gilberto Que va que va nombre En agua revuelta agua de pescadores mira ¿A qué te refieres con eso? Ah porque mira a poco tú crees que tú crees que soy tan pendeja yo Si cuando me llevo la ropa la ropa me enseñó un manojón de dólares me dijo esto no te los doy dice hasta que venga hasta que tenga órdenes del pabe dice Con razón duró borracho dos días Entonces duró muy duró muy lo que el tiempo se le queda tiempo se le deja duró mucho mucho con el dinero ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Lo jineteó ¿Eh? Lo jineteó Lo jineteó el dinero porque se estuvo mucho tiempo con el No hombre El arca abierta el justo peca y lo que el tiempo se le deja tiempo se le queda No te entiendo con eso No que no te entiendo te haces pendejo yo no tuve escuela Y te doy las palabras en el hocico para que agarres el rollo Ay porque no tuviste la escuela No lo agarras porque nunca quise la escuela me gustó la monda O sea que si te gusta la monda no puedes ir a la escuela o que No no pude ir a la escuela porque me ¿Te quedaba lejos? Me escurriaban ahí en la escuela a las Me daban muchas ganas de mirar cada rato y ir a culiar para el baño Para el baño allá en Guamucho Y ahora vi este relojote alto allí Oye vieja y a cada rato te daban ganas de orinar A cada rato los plebes hacían cola allá culiando ¿Eran varios entonces? Si, si yo me vine para acá para Culiacana a los 13 años Ay Y a mis padres se vinieron de allá Y a los 13 años no te metiste a estudiar tampoco No tampoco si aquí llegué con Aquí llegó porque la mamá de mi mamá era de la Zaragoza Y allí nos venimos Y después Bien juntito llegaste Y después cuando yo no cumplí a los 15 años Cuando yo me fui para el tren para Mexicales ¿Y a qué te fuiste a Mexicales? O sea allá sin dirección ninguna Ni llegar con nadie ni nada Y este nomás el plebito tan jotito y tan lamentadito Claro de huevo Yo por eso Yo por eso si yo Fuiste a buscar hombres por allá Yo me voy Yo si acaso me voy sin dirección de ninguna amistad Me pelan la verga porque yo ya conozco todo ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿Y si volvieras a nacer? ¿Y si volvieras a nacer? ¿Qué repuesto a motora y agua y por la zona? Volvieras a gustar la monda Y a la verga ¿Y por qué? ¿Pero que no dices que ya no te gusta la monda? ¿Tú dices que ya no te gusta? Porque ya tengo más de 80 años y ya no quiero Ni la última vez Ni la última vez Ni la primera La verga ya Una nomás No Un palenque ¿Cómo? Si ya desuelas a la verga ¿Pues ya no puedes caminar bien? No ¿Cómo no? Que no me estás viendo Por lo mismo Porque te estoy viendo Ya quisieras Que 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 ¿Pues ya no? ¿Pues ya no? ¿Pues ya no? Cuidado 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 No te vas a caer No No Ay Ay No 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 Ya ¿Pues ya no? Ponte el cuello Que Es esto Ponte el cuello Que Es el hospital Te traemos Te traemos Al asilo Mira los palones Esto Mira Que Lo Eso ¿Eh? Si lo Aguanta Lo Lo Es el asilo de ancianos Del seguro popular La arrolladora de verga Es la ranchera de Culiacán La ranchera de Culiacán Y la arrolladora de verga Oye ya quitaron el programa Yo no pongo cable Bueno si tienes pero eres muy cacique No no tengo y es muy caro Porque dinero si tienes 400 al mes que son para ti Es un dineral Eso de cable No que canales Los canales los tengo aquí en el culo ¿En donde? A ver Aquí tengo el canales Aquí hay la nalga aquí Ahí está el policía Aquí hay la nalga Aquí hay la chingada Hago con el policía Hago con el policía Te doy un macanazo el policía No es porque ¿Por qué me dan la macana? Adiós dice Aquí estamos en foro No me está echando la madre a la verga Te vas a maquillar vieja Hoy vas a remangar un chingo de pegue Pero es mejor la pintada de pelo que esto Ahorita ahorita más tarde te mando pintar el cabello también Estamos en la Espejito espejito Estamos en el foro Dile 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 ahí Espejito espejito ¿Quién es la más bella de este mundo? ¿Quién espejito ni qué espejito la verdad? Te va a quebrar el espejo ahí Este espejo se arriman las viejas que tienen 60 años Ah ya estoy vieja Ya valió verga Ella no amanece nargeándose porque está joven Espejito espejito Dileme quién es la más bella del universo Espejito espejito Anda chinga toda tu madre Por la calle más recta Espejo fijo de tu puta madre la verga Este nos desengana mucho Mira aquí tengo una arruga Aquí tengo una verruga Aquí tengo esta Entonces te cae gordo el espejo No yo nunca Pues si tienes un espejo en tu casa Pero nunca me veo en él porque me asusto Me asusto en él yo en el espejo Ay no ya se tiene la mano Espera tú no seas desesperada hombre Espejito espejito Dile espejito 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 ¿Quién es el más foto de tu puta? Anda vete mucho a la verga Espejito 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 Mira mira una mano una mano ahí Una mano Una mano puñetera Una mano puñetera Oigan Oigan Ahí te se lincharon los huevos Estaba agasajando a su novia Y se linchó Siento que tenía que jalársela Para que se aliviara Ya va a pasar el maquillista Ah porque pasa Que pasa Serio ya Serio Serio Para que te deje bien guapa Que se que me va a ser de pasa Tengo más de 80 años Que guapa me va a dejar la verga Esta cosa es puro dióquiz esto ¿Eso es rubor es o no? Si ya se ya lo conozco ¿Qué es viejo eso? Polvo ¿Es polvo? Ajá Oye que guapa te estás viendo Si Como cara de verga Bien maquillada Dejen la compra por favor Aunque me agarre los palos Se me hace que vas a despenar la cotorra en la noche Vieja No Fíjate acá Oye que bárbaro Te vas a quitar unos 20 años Hay otros medicamentos más buenos ¿Cuál es el medicamento más bueno para eso? Te hablo Pues cremas que venden especialmente para esto La cuenca del hueso ¿Cuál es? Es esa ¿Y por qué la cuenca del hueso? Pues es la cuenca de la calavera Cuando uno se chinga toda su madre Está la cuenca aquí del hueso Ya he visto yo Cuando un muerto se se seca Y el pelo no se pudre ¿No? Pues tú sí para que lo tienes podido Porque para la muñeca arrombada Está la cuenca de la calavera 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 Está la cuenca de la calavera